La reina del pasillo ecuatoriano fuente de inspiración de su marido Jorge Araujo quien murió 17 años antes que ella él compuso para Carlota el famosísimo pasillo Sendas Distintas entre otros María Isabel Carlota Jaramillo nació en Calacalí el 10 de julio de 1904 y aunque no tiene nada que ver con Julio Jaramillo o Pepe Jaramillo son parte de esa estirpe de intérpretes ecuatorianos que hicieron de la música nacional su vida y del pasillo su pasión desde muy jovencita su historia de amor fue casi un imposible su familia rechazaba por la diferencia de edad a Jorge Araujo Chiriboga quien era mayor unos 20 años para Carlota Jaramillo pero esa pasión que se tenían les hizo cometer una locura de amor entonces este señor que barbaridad como se va a casar mi hija con este señor y les prohibieron se huyeron y se casaron en Juan de Gil así nomás era Carlota Jaramillo Carlota ya había encantado con su música a Jorge Araujo años antes de casarse en 1927 luego de recibir el título de maestra normalista integró las primeras compañías nacionales de teatro por esos años fue arrestada junto a otros artistas por las revueltas militares el país vivía la revolución juliana y la música era calificada como un tipo de escándalo en esa medida es importante destacar digamos la valentía con que enfrentó a su medio para hacer este tipo de actividades que a veces estaban vedadas para una mujer entonces fue una lucha pero una lucha sabrosa porque me he impuesto y esa es mi satisfacción y mi orgullo que he llevado un mensaje uno de los pasillos que hizo historia y que Araujo dedicó a Carlota fue Sendas Distintas precisamente por la diferencia de edad Sendas Distintas compuso mi marido voy a recalcar por la diferencia de edad por eso los versos dicen que distintos los dos tu vida empieza y yo ya voy por la mitad del día tú ni siquiera vives todavía y yo ya de vivir tengo pereza Jorge Araujo escribió en honor a Carlota más de 40 canciones que paralelamente interpretaba la reina del pasillo muchas de ellas se convirtieron en íconos de nuestra historia me dijo yo he compuesto un pasillo para ti pero tengo que pulir entonces una tarde un día cualquiera me cantó ahí me vas a hacer llorar regalas regalas si tú me olvidas imploración de amor guambrita faltándome tú o como les dijimos Sendas Distintas brotaron de la pluma de Araujo bueno eran unos enamorados mutuos y mi papá le adoraba a mi mamá y con la diferencia de edad que al principio era más notoria después ya no se nota tanto en la década del 40 Carlota Jaramillo irrumpió en los medios de comunicación participando en la inauguración de Radio Quito y aunque su fama se consolidó no le gustaban las presentaciones en televisión ella con todos los homenajes que tuvo no era una persona sobrada como dirían ahora los chicos era una persona normal entonces orgullo satisfacción fue una pionera como intérprete fue pionera también como actriz y creo que ese es el patrimonio más importante sin embargo existe esta grabación que consta en el archivo histórico del Banco Central del Ecuador dicen los entendidos que podría ser su única presentación en vivo la reina del pasillo como que se despedía de su público interpretó faltando metú era la década del 80 es decir era una maravilla era una madre una amiga una compañera confidente a los 83 años una desafortunada caída en su casa de Quito afectó su cerebro tuvo severos traumatismos de los que jamás pudo recuperarse ah no fue terrible porque estaba bien estaba muy bien veníamos de misa cuando yo abría la puerta oí un ruido mi mamá se cayó a los pocos días el 10 de diciembre de 1987 la voz la inspiración la historia de amor se había terminado para siempre la reina había callado hasta el pasillo estaba de luto y le atendieron en realidad muy bien pero creo que no debieron operarle hoy la casita donde nació en Calacalí y vivió su niñez por gestión del municipio de Quito y el Fonsal se ha convertido en un museo en su honor sin duda un homenaje a la nostalgia la canción Si tú me olvidas que decía algo así como de terciopelo negro guambrita tengo cortinas fue parte de uno de los juicios musicales más largos de la historia del Ecuador cuando una película francesa la usó sin autorización de Jorge Araujo Chiriboga esposo de Carlota Jaramillo quien también se inspiró en ella para escribirla Carlota Jaramillo tuvo tres hijos pero ninguno de ellos ha heredado el talento para escribir de su padre ni la magia interpretativa de su madre recuerden esta es la memoria del Ecuador historia viva olvidar sería un crimen hasta la próxima chau